Empecé desde mi morro pa' ganarme un centavo Comencé con los andados chambeando pa' mi cuñado Dicen que el que busca y encuentra es un dicho muy inventado Hoy la vida me ha cambiado poco a poco mejorando De niño fui apodado también como el mojojoco Apodo de la familia no crean si soy batalloso El que nace con la maña también se hace muy mañoso Respeto bien herencia igual yo no soy maloso En la vida altas y bajas como aquel 9 de octubre La muerte ya me llevaba mano le saque a la lumbre Diosito aquí me dejaba una misión yo tuve Cuidara toda mi sangre porque se venía malumbre Después de eso con el peso mi padre ya cayó preso No se los deseo a nadie andaba detrás del hueso Poco a poco batallando el respeto fui ganando Un saludo a la plebada que anda firme con las cuatro La vida tiene batallas pa' los mejores guerreros A Parramón como lo extraño un abrazo fuerte al cielo Firme con sus enseñanzas así nomás se las dejo Su rancho ya va pa' arriba y las tierras floreciendo MC por iniciales por un lado van leales Esos dos están conmigo ante todo son carnales Ya con esta me despido saben que soy buen amigo De vista para la barca saben que soy bien al tiro Música 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 Música